¿Acaso es mucho pedirte una razón? Cuando sabes que eres tú la que tiene mi corazón Explícame por qué no puedo ni hablar Y me pones a temblar cada vez que estás cerca de mí No lo puedo resistir, mira lo que me haces escribir Y no sé qué decir, no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta de que yo No duro, estoy frente a ti ¿Acaso es mucho escribirte esta canción? Pues para mí no es tan común estar en esta situación Si tan solo no fueras tan especial Y yo no tan informal Tal vez me acercaría a ti Yo me siento tan cursín Mira lo que me haces escribir Y no sé qué decir Y no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta de que yo No duro, estoy frente a ti No duro, estoy frente a ti Sé qué decir Y no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta de que yo No sé qué decir No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Estoy frente a ti No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer